Buenas tardes, les quiero dar las gracias primero que nada por estar aquí acompañándolo a nosotros, ya en nuestro dolor, que hoy día, justo hoy día se cumple dos meses del fallecimiento de mi hija. Ustedes se dan cuenta justo donde están colocando los lecheros, ahí donde encontramos a mi hija, que es un día 10. Y también les quiero informar un poco porque casi la mayoría no sabe nada, pero ayer estuve conversando con el fiscal y ya ellos tienen alguien más o menos sospechoso, quien puede ser. Pero es la única información que tengo yo. Incluso hoy día en la noticia de la radio Bío Bío, salió exactamente lo mismo que les estoy diciendo yo, que ya tienen dos sospechones. Más información no me lo están dando porque esto es todo investigación, pero ya sabemos que no fue un asalto, sino que asesinaron a él. Eso es bueno, quería informarles, la única información que yo tengo es ya, porque el fiscal no nos quiere dar más información es por lo mismo, es que pasó de una investigación. Pero para que ustedes sepan también lo que está pasando, y a la vez dan las gracias a ustedes por estar acá. Esta a lo mejor no va a hacer la primera vez, a lo mejor de forma de adelante si no se ve que no se ve más rápido a esto, ya a lo mejor va a hacer más sesión ya de otra manera. En todo caso, nosotros están haciendo sesión con ingenieristas. Tenemos unos concejales que no son de acá de la zona, por ejemplo de Valdivia, de Santiago. Ahí está el senador Saldívar, también lo está apoyando. Entonces hay varias personas que son de peso pesado, como se le dice, y lo están apoyando. Porque esto no puede quedar así impune por el fallecimiento de ellos. Ustedes, no les puedo comentar más de cómo era mi hijo. Mi hijo era un cabrón tranquilo, alegre, y le gustaba vivir. Pero le quitaron su vida a mí. Así que le agradezco, le agradezco de verdad el apoyo que tenemos nosotros, lo necesitamos. En estos momentos también están haciendo lo mismo allá en Valdivia. También hay un grupo que está en la Plaza de los Lagos, que están reunidos allá, y están con la mamá de Rodrigo dándole el apoyo. Y ustedes acá dándole el apoyo, en este caso a mí, y a su hermano y a mi pareja. Así que se los agradezco. ¿Ya? Gracias por todo. Pablo, así como dice el padre, este es una manera de presionar y de buscar algún culpable. Hay muchos casos aquí en este país que no se solucionan nunca. De esta manera, nosotros queremos dar una presión para que se solucione este caso. Y pedirle el apoyo que tenemos que llegar en unas instancias mayores. Pedirle el apoyo a la gente que está en realidad con nosotros, que ha estado desde que Rodrigo lamentablemente nos dejó. Darle la gracia como familia. El apoyo que hemos tenido de sus amigos. No sé, incluidos deportistas que vinieron en este grupo. Hasta gente que está junto con él. Y que lo ha sentido. Así como nos sentimos nosotros la muerte y la pérdida de Rodrigo. Darle la gracia como Rodrigo. Infinitamente. No sé si alguien quiere presentar algo o hablar. Yo le doy la palabra. Aló. Buenas tardes. Buenas representaciones de la gente de Lota. Aquí estamos una vez más apoyando esta causa. La causa justa. En donde todos estamos deseosos de que se pongan la verdad. Y como decía tía, el papá dijo que ya hay novedades. En este acto continúe. La verdad es que nosotros conocimos, o yo personalmente, todos los pueblos, los integrantes de Lota en sí, como yo que los conocimos. Fue las primeras oportunidades cuando entrenaba en Corcorro, me recuerdo. Conversó conmigo, me decía que venía de paseo a Carlos. Y que necesitaba que quería entrenar. Le di todas las indicaciones y allá llegó Rodrigo. Primero cuando venía de vacaciones de Lota. Después se vino a vivir. Nos llevó a dar los estudios. Y empezó a jugar con nosotros. Aquí están nuestros jugadores, parte de los jugadores. Tanto los hombres como las mujeres. La verdad es que los lectores llamó mucho. Y sabemos que en cada cantora, en cada partido, está con nosotros. La verdad es que yo no sé leer muchas palabras, pero... Lo único que acá estamos es seguir. La Carta es seguir apoyando los medios, los mediados, televisivos. Y para que los fiscales, porque estos son los que tienen la causa, puedan seguir llevando esta carta. Y que se sepa la verdad con el descanso de él, de los papás, familiares, amigos. Y no sé si me gustaría decirle a los papás presentes, una iniciativa que nos conversamos con los jugadores. Si pudiera hacer un descanso aquí. Si se la autorizan. Nosotros con gusto lo hacemos acá. Si se la autorizan. Es una iniciativa. Lo dejo, bueno, manos dentro. Así que gracias a todos los que están aquí presentes. Y no duden que en cualquier actividad que inicie nosotros vamos a estar juntos con la causa de Rodrigo. Gracias.